¡Hola, Episcis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 11 de enero de 2021 y ya sabes que como todos los lunes tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo el enlace donde siempre, abajo en la caja de descripción y también en la zona de comentarios de este vídeo. Este es un periodo súper importante, pues hay una serie de disposiciones cósmicas que potencian muchísimo tu mejor cualidad, que es tu bondad hacia el prójimo, pero también hacia ti mismo o hacia ti misma. Debes aprovechar este periodo planetario para solucionar tus cuentas, pagar lo que debas, reclamar también lo que es tuyo y pensar cómo puedes hacer más dinero. En temas emocionales habrá, por ejemplo, una gran alegría porque en este periodo astral se inicia con momentos que reavivan muchísimas pasiones del pasado y resurge en ti la esperanza y la alegría de una forma impactante. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si eres de los piscianos o piscianas que padecen problemas hepáticos, por ejemplo, del hígado o de los riñones, no te desanimes y trata de seguir un régimen alimenticio adecuado. Así no solo te recuperarás, sino que también el médico estará orgulloso o orgullosa de ti. Pero no tomes medicinas por tu cuenta porque a un familiar o un conocido le fue muy bien, no, no. Consulta con el médico siempre. Estás en un ciclo delicado, pero con mucho cuidado no habrá problemas. Ojo, quiero hacer un matiz. No todos los piscianos o piscianas del planeta van a tener problemas hepáticos hoy, pero sí que es cierto que es una tendencia. Tú cuídate, procura no comer comidas demasiado fritas, demasiado procesadas y verás como con una dieta más ligera te sientes genial. Vamos ahora con el ámbito laboral porque debes aguardar un poco antes de cambiar de empleo o de mejorar en el que estás, porque en estos momentos podrías estar obedeciendo a impulsos y colocándote en situaciones poco apropiadas para tu vida laboral y tu desarrollo futuro. No actúes por arranques emocionales, sino pausados, pausadamente. Para el tema económico financiero se aclara un paisaje financiero que podía estar dudoso. Si has tenido dificultades para ganar más dinero o para pagar con tus pagos y asuntos monetarios, ahora empiezas a obtener respuestas y a clarificar asuntos que parecían que no tenían soluciones. Como si además se estuvieran poniendo en orden algunas herramientas que empiezan a tener un poquito más de sentido para ti. Y en cuanto al tema del amor, la verdad es que si mantienes tu guardia en alto, emocionalmente hablando, tu pareja se sentirá muy orgullosa de ti. Porque hay una persona en medio, no me refiero al amor, o sea, no me refiero a que intente romper la pareja ni nada, pero puede ser un amigo o amiga o ni siquiera un amigo. Puede ser un entrometido o entrometida que puede enredar causándoos muchos conflictos con sus comentarios acerca de la pareja o de la relación. Ni siquiera le des cabida en tu hogar ni en tu historia. No le dediquéis ni un minuto a ese ser, si lo tenéis localizado por algún casual, y centraos en vuestro cariño, en vuestro amor. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente siempre va a hablar, siempre. La gente no va a dejar de hablar. Entonces lo importante es cómo te lo tomas tú y cómo se lo toma tu pareja. Y que eso os una más, por supuesto así. Si hay alguien a quien le fastidie vuestro amor, pues oye, que se pique porque vais a estar bien. No permitas que precisamente se les dé esa felicidad a ellos, a los que quieren que no estéis bien. Y en cuanto a si estás soltero o soltera, la verdad es que hoy sientes mucha conexión con alguien que tal vez puedas estar conociendo, con alguien que pueda ser muy interesante para ti, que pueda tener una coherencia personal muy buena, digamos que una actitud muy sensata en lo que haces. Y por lo tanto, pues podéis conectar en aficiones, en caprichos, en gustos, en hobbies, en lo que sea. Por eso te hablo de sensatez. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía está muy alta, muy intensa. Desde la mañana a la noche tienes una energía maravillosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un encuentro físico o digital por internet con cierta persona que posee conocimientos que te pueden ser de gran beneficio. Puede ser en cualquier área que tengas tú alguna dificultad para entender algo, o no sepas muy bien cómo se hace una situación, o no sepas muy bien cómo se hace una cosa. Ahí lo vas a obtener y va a ser muy poderoso para ti porque te va a echar una mano, claro. En negativo, ten cuidado con complicarte la vida con pensamientos tristes, pesimistas o negativos. Céntrate en el ahora, céntrate en lo poderoso. Y también ten cuidado con cambiar de trabajo o de actividad de una forma poco analizada, demasiado brusca, porque podría ser obviamente terrible para ti en este punto de tu vida. Y en cuanto al aspecto de, bueno, que al final tomarás la mejor decisión, todo hay que decirlo, pero intenta moderar lo que puedas querer hacer de golpe. Y en cuanto al tema de los estudiantes, la verdad es que hoy sientes que tienes mucho control a la hora de estudiar. No vas a estar esperando a otros compañeros para hacer cosas, me refiero si tenéis algún trabajo en común, algún trabajo colectivo que tengáis que hacer. No vas a estar rezagado o rezagada, vas a hacer tu parte y te vas a sentir corresponsable de la tuya, o sea, sin ir más allá de lo que ves, y va a ser fantástico para ti. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día genial, estable, cariñoso y con una dicha, con una felicidad fantástica. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, sientes como si tuvierais la percepción de estar consiguiendo grandes cosas juntos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes mucha alegría compartida y muchas ganas de seguir mejorando. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, pistis!